El amor imposible de Dante Alighieri fue Beatriz Portinari, a quien inmortalizó en sus obras literarias la divina comedia y la vita nuova. Dante y Beatriz se conocieron, según algunos, desde la niñez y según otros en la adolescencia. Como quiera que fuera, Dante se enamoró perdidamente de Beatriz, la gloriosa mujer de sus pensamientos. Se dice que la sonrisa y el tímido saludo que Beatriz le prodigaba a Dante, cuando casualmente se encontraban, bastaban para satisfacer el profundo amor que el poeta le profesaba. Tiempo después, Beatriz se casó con un rico banquero y Dante, acongojado, se refugió en el mundo romántico de la poesía. Se dice que los amigos de Dante recitaban las poesías de éste en los eventos sociales y que Beatriz, al escucharlas, se reconoció en ellas, por lo que siendo una dama casada se sintió ofendida y desde entonces, cuando se encontraba casualmente con Dante, el breve saludo con el que el poeta iluminaba su existencia le fue negado. Pero las tristezas de Dante no terminaron ahí, pues poco tiempo después, Beatriz murió contagiada de la peste negra o bubónica, refiriéndose que el poeta sólo pudo seguir de lejos el cortejo de su amada, acercándose a la tumba cuando ya todos se habían retirado. En el mundo del arte, la presente historia de amor ha sido motivo de inspiración a través del tiempo, tal como se muestra en las siguientes representaciones artísticas. Amén. 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 Amén.